Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, destacó que el sector primario contará en 2018 con 14 millones de euros para la investigación aplicada y a la carta durante la celebración del segundo foro Industria Agroalimentaria Innovadora organizado por Castilla y León, Económica y Vitartis y con la colaboración de Itacil y Tierra de Sabor y al que asistieron más de 300 empresarios y directivos. Son más de 100 las iniciativas investigadoras, esta misma mañana había 120, es el último dato que hemos recabado por lo tanto se ha multiplicado por cuatro la actividad investigadora que lleva a cabo el Instituto Tecnológico Agrario con este nuevo modelo de investigación absolutamente a la carta y absolutamente a la demanda del propio sector. En el encuentro Félix Moracho, presidente de Vitartis, destacó que para las empresas agroalimentarias innovar es imprescindible porque les permite diferenciarse, adaptarse a los cambios y ser competitivas. Para la industria agroalimentaria es muy importante constantemente reinventarnos, reinventar y mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros productos porque el mercado nos está permanentemente, nuestros clientes, nos están demandando permanentemente que mejoremos, que mejoremos el valor que aportan, que mejoramos sus cualidades, que mejoremos nuestros procesos, que seamos más competitivos. Y eso solo se puede abordar desde la competitividad, desde la innovación. En el segundo foro, Industria Agroalimentaria Innovadora, Antonio Fontanini, consejero delegado de Informalia, ofreció la conferencia Innovación Abierta y Agritech, en la que subrayó que la actual economía se caracteriza por desarrollar ecosistemas de innovación abiertos y colaborativos. En el evento se celebraron dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en las que participaron Santiago Miguel, consejero delegado de Grupo Hermi, José Luis Gómez, consejero delegado de Patatas y Jolusa, Inma Larrañeta, responsable de marketing de Angula-Saguinaga, Félix Nieto, director de desarrollo de negocio de la Fundación Cartif, Fernando Ibáñez, director general de Hestinberg y Roberto Quesada, director del Parque Científico de la Universidad de Burgos. Al finalizar el evento se pudo degustar un cóctel con alimentos y vinos innovadores de Itacil, Entre Pinares, Huercasa, Grupo Hermi, Angulas-Aguinaga, Cecosa, Granja de Desarrollo Ovino-AGM, Yemas-Santa Teresa, Grupo Illera y Bodega Reina de Castilla. El segundo foro, Industria Agroalimentaria Innovadora, fue Trading Topic en Twitter, en Valladolid. El segundo foro, Industria Agroalimentaria Innovadora, Félix Nieto,